Muy buenos días, martes 28 de diciembre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde todas las bolsas cerraron en positivo. El Nikkei 225 de Tokio cerró al alza un 1,37%, el Cospi 200 de Seúl subió un 0,65%, el Shanghái con positivo un 0,39% y el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,24%. El fin de semana, el Banco Central de China se comprometió a proporcionar un mayor apoyo a la economía con una política monetaria más proactiva. También pretende propiciar un crecimiento saludable del sector inmobiliario y apoyar el consumo privado. Respecto a los contagios por Omicron, se han reducido las preocupaciones sobre el impacto que podría tener esta variante, lo que se tradujo en un alza de 1% en el precio del cobre en la bolsa de Shanghái, alcanzando los 11.059,83 dólares por tonelada, que es como se transa en la bolsa de Shanghái, su nivel más alto desde el 26 de noviembre. En Europa, todas las bolsas transan en terreno positivo, mientras la bolsa de Londres permanece cerrada. El DAX de Alemania sube un 0,64%, el IAX de Madrid al alza un 0,54% y el CAC 40 de París positivo un 0,43%. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,18%, 0,44% y 0,21% respectivamente. En Estados Unidos, las miradas apuntarán al índice manufacturero de Richmond de diciembre, que marcó 11 puntos esperados y 11 puntos anterior. También se da a conocer el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de diciembre, que marcó 109,5 puntos en su medición anterior. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent sube un 1,27%, 79,21 dólares el barril, y el WTI sube un 1,42% a 76,64 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin baja un 3,05% a 49,216 dólares y Ethereum baja un 3,4% a 3,922 dólares. Siendo las 9.15 horas, el dólar en Chile se transa en 853,5 pesos con una caída de 2,8 pesos respecto al cierre de ayer. Los futuros de cobre a marzo de 2022 bajan marginalmente un 0,06% a 4,46,93 dólares la libra, lo que representa una pequeña presión al alza en el precio del dólar en Chile. Reiteramos que luego de que Gabriel Boric fuera elegido presidente el domingo 19 de diciembre, estimamos que el impacto negativo sobre el peso chileno sería de entre 2,5 y hasta 3,5% para llevarlo a un rango entre 858 hasta los 867. Por lo tanto, cualquier variación sobre o bajo ese rango ya corresponde a otras variables fundamentales que va incorporando el tipo de cambio. Por lo tanto, en este momento, el dólar ya se ubica por debajo del impacto que haya ganado Boric, que lo estimamos un 2,5% por debajo de los 858 y se encuentra en 853,5 pesos en este momento. En el ámbito político, el presidente electo también ha decidido tomarse un tiempo para elegir el futuro ministro de Hacienda y el hecho de que Boric haya decidido tomarse un tiempo para elegir al nuevo ministro ha sido también bien recibido por el mercado porque no estaría llegando a la moneda con el nombramiento ya listo y se espera que sea alguien con una alta capacidad de negociación principalmente. La evolución de los mercados en esta última semana del año dependerá en gran medida de la evolución de Omicron. Aunque está previsto que los contagios se aumenten en las próximas semanas, será importante estar atentos al ritmo de hospitalizaciones. Por una parte, Omicron genera mayor incertidumbre en lo que se traduce en aversión al riesgo y alza en el tipo de cambio. Mientras que por el lado contrario, ante cualquier amenaza de la recuperación económica en Estados Unidos, la Fed mantendría una política monetaria expansiva, lo que empuja a la baja el valor del dólar. Con los datos de contagios marcando un nuevo récord en todo caso, los inversores siguen vigilando la evolución de la pandemia, aunque se muestran menos preocupados por su potencial impacto en el crecimiento económico ante lo que parece ser un riesgo inferior de hospitalizaciones con la variante Omicron frente a las variantes anteriores. Esto a su vez debería permitir que las restricciones a la movilidad de aplicarse sean más moderadas que en el pasado. Asimismo, la fuerte caída de casos de Omicron en Sudáfrica hace también ser más optimista sobre una caída pronunciada de casos en pocas semanas tras la importante alza inicial. Con los datos que se tienen hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 851 a 857 pesos. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta4. Gracias, Guillermo Araya. Gracias, Guillermo Araya.